La superintendencia de servicios públicos sancionó a cinco empresas de aseo del Valle del Cauca por realizar cobros no autorizados a los usuarios. Las empresas sancionadas son Palmira de Aseo, Aseo Cerrito, Bugueña de Aseo, Tulueña de Aseo y Proactiva de Servicios que sirve a Zarzal, La Unión y Huacarí. Estas empresas, además de tener que pagar una multa de 30 millones de pesos, deberán devolver el dinero de los cobros no autorizados a los usuarios. En otras informaciones, la Policía Nacional entregó un balance sobre las capturas a miembros de las bandas criminales emergentes durante el mes de septiembre. Durante este mes han sido capturados 207 integrantes de estos grupos ilegales y además han sido incautadas 82 armas de fuego, 11 granadas de fragmentación y 905 cartuchos para fusil. La mayor parte de los capturados pertenece a la banda de los paisas y los urabeños. Recuerden que el diario Occidente es el primer diario gratuito del país. Lo encuentran en puntos de alto tráfico o ingresando en internet en occidente.co. Diario Occidente, siempre en la región, siempre contigo.